Hola chicas, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Yo os vengo con la resolución del sorteo, es justamente día 3, bueno ya es día 4, a las 12 y 10 y 11, pon aquí abajito. 12 y 11 acabo de cerrar la resolución de... acabo de cerrar el sorteo y he querido hacer ya ya la resolución porque no me puedo esperar más. Tengo muchísimas ganas de saber quién ha ganado. Tengo aquí la página preparada para elegir al ganador, así que voy a copiar el enlace y lo voy a pegar aquí. Ahí. Me va a cargar los comentarios que hay. Ahora haré un zoom, no os preocupéis porque creo que no se ve muy bien. Y si no me equivoco, pues dándole aquí ya va a sacar el ganador. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, la verdad es que habéis ido poquito porque hay 63 comentarios. Pero bueno, ya ustedes sabréis por qué no habréis participado. Y le voy a dar aquí muchísima suerte, muchísimas gracias a todos y vamos a ver quién ha ganado. Aquí está, le voy a dar zoom. La ganadora es Manoli Gil Moral. Hola, me llamo Manoli, tengo 18 años y si de Jaén, mi correo es... Me encantan todos los regalitos, no he podido escoger mejor. Un beso y mucha suerte a todas. Pues Manoli Gil, eres la ganadora. Enhorabuena. Ponte en contacto conmigo por alguna de mis redes sociales o por donde sea. Por aquí abajo del vídeo tendrás todas las redes sociales por las que te puedes comunicar. Tienes mi correo también. Así que ponte en contacto. Tienes... ¿Cuánto doy? No sé ni cuánto da. Tienes una semana para ponerte en contacto conmigo. Si no te pones tú en contacto conmigo, puedes elegir a otra ganadora. Ahora voy a comprobar que... Que cumples todos los requisitos. Y si es así, pues tú eres la ganadora y si no, puedes elegir a otro. Aquí estamos los suscriptores de... Las suscripciones de Manoli. Me voy a buscar yo. A ver... Sí, aquí estoy en la esquinita que no se ve muy bien. Pues sí, el único requisito era seguirme y dejarme un comentario. Así que sí, Manoli, eres la ganadora. Ponte en contacto conmigo. Y si no te pones en una semana, pues elegiré a otra ganadora. Muchísimas gracias a todas y nos vemos en el próximo vídeo.